El Club Deportivo San Bernardo todavía quiere la Liga en Primera Andaluza, el equipo de Fernando Gutiérrez todavía quiere copar ese título de campeones a falta de dos jornadas para el final del curso. Con el ascenso en la mano, los amarillos visitan al potente Gédula, en un choque que arbitrará el colegiado al gaditano Herrero Beas y que la bola echará a rodar el domingo a las 12 del mediodía. A falta de dos jornadas para la conclusión de la competición en el grupo gaditano de Segunda Andaluza, todavía cuatro equipos de la categoría tienen opciones reales de luchar por el ascenso a Primera Andaluza. A los ascensos ya sellados del Club Deportivo San Bernardo y Puerto Real, otros cuatro, Chipiona, Barbate, Los Cortijillos y Gédula, quieren asegurarse la tercera y cuarta plaza que dan derecho al ascenso. Por su parte, el conjunto de Fernando Gutiérrez, el Club Deportivo San Bernardo, lograba el ascenso directo en la jornada 27, lo certificaban con dos tantos y tres puntos que han hecho historia en el seno de una entidad que cumple 50 años de historia. El meta del conjunto amarillo Salvador Tellez Tota ha comentado que a pesar de las cuatro derrotas encajadas en los últimos cinco encuentros disputados, afrontan esta penúltima jornada de la Liga dispuestos a hacerse de forma definitiva con el campeonato. El segundo objetivo que Primera Plantilla y Cuerpo Técnico tienen en mente después de haber alcanzado el ascenso. Tota ha hecho autocrítica con respecto a la relajación que se ha apreciado en los últimos encuentros, pero afirma que a Gédula van con mucha ilusión y ganas para afianzar el título de campeones de la Liga en el grupo gaditano de Segunda Andaluza. El guardameta ha argumentado que durante esta semana la sesión de entrenamientos ha estado al completo de jugadores de la plantilla y la que se han ejercitado a tope con la mirada puesta en el choque a domicilio ante un gran Club Deportivo Gédula. Lo califica como uno de los equipos que mejor fútbol practica en la categoría. Sus resultados demuestran que no están ahí por casualidad en la pomada de los equipos llamados a luchar por el ascenso. De hecho, fue el conjunto que paró en seco en el Alberto Umbría a su racha de 15 encuentros consecutivos sin perder y allí quieren sacarse la espinita de la derrota en un terreno de juego de grandes dimensiones que propicia su desborde con las bandas. Pero son conscientes de que el Gédula es uno de los mejores equipos del curso que aún se mantiene con opciones matemáticas de lograr ascender. Para este encuentro, el técnico del cuadro amarillo no podrá contar con heredía. El centrocampista y capitán del equipo se pierde esta cita por acumulación de tarjetas amarillas.